¡Dani! Hola Andrés, te traje chocolates. Pero Ema ya está por venir, tengo la cita. Sí, para que le des a ella. Además, ya tengo sanguchito. Venga, me pongo celoso, eh. Bueno, Dani, sabes que no tiene nada que ver con nuestra relación. Está bien. Bueno, escondete que estás por llegar. Bueno, ¿me puedo quedar? ¿Qué? Bueno, controlando, que venga Gala, que no venga. Bueno, pero escondete, no podés estar en medio de la cita. Bueno, me quedo detrás del árbol. Sí, chau Dani, chau, chau. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, vos. ¿Nos vamos a sentar? Dale. ¿Qué trajiste? Eh, sanguchitos. Ay, me encantan los sanguchitos. Sí, con Dani siempre comemos. ¿En serio? Son riquísimos los sanguchitos. ¿De qué trajiste? Eh, de jamón y queso. Ay, me encantan. Gracias. Chinchini. Permiso. Te he quedado acá. Te amo. Más que un nuevo mundo, más que un día perfecto. Te amo. Te amo.